Música Bienvenidos a un nuevo video de CineRME Hoy es la función de prensa de la película documental Rehenes, dirigida por Federico Lemus Es un documental que aborda la toma de la casa del embajador japonés Morihisa Aoki en el año 1996 por el grupo terrorista MRTA Este año se han celebrado dos décadas de la operación Chavien de Huantar un suceso importante dentro de la historia de nuestro Perú Bueno, así que en unos momentos vamos a ingresar vamos a ver el documental y bueno, después es muy posible que después conversamos con su director Ya estamos dentro de la sala a punto de ver el documental Rehenes y me acabo de enterar por ahí de que ya están en conversaciones con Netflix para que el documental esté en esa plataforma lo cual va a ser muy genial Bueno, eso y me he enterado también de otros datos que después esperamos conversar ahí con el con el director Música Música Bueno, Federico, primero felicitaciones por el documental Muchas gracias ¿Cómo escoges el tema de Rehenes de esto de la operación Chavien de Huantar? Bueno, Rehenes surge hace tres años en una visita a Lima venía a participar del FIASID el Festival Internacional de Cine Digital aquí en Lima y a partir de ese viaje tuve la posibilidad de conocer a Claudio Cordero director del festival y hermano de Melisa Cordero que me la presenta productora Melisa de Pablo Trapero Matanza Cine en Argentina y coincidimos en ese en ese en ese encuentro en el festival charlamos y le dije ¿sabes qué Melisa? tengo desde hace años en mi cabeza dando vueltas la idea de hacer una película sobre la toma de Rehenes en la residencia y ella abrió los ojos enormemente y me dijo yo también ese fue uno de mis grandes sueños desafíos bueno, vamos a hacerla me preguntó ¿por qué un director uruguayo me plantea esto? ¿no? y bueno básicamente me interesó mucho la historia vengo de una familia de periodistas mi padre era un corresponsal vinculado a la información internacional y estuvo cubriendo este hecho me han dado tiempo por ahí que fue algo difícil convencer a a los que andaron las declaraciones para hacerle él sí, fue difícil convencer a todos teníamos una lista inicial de unos 20 potenciales entrevistados nuestro objetivo era abrir el abanico y que la historia sea contada por todas las partes vinculadas a ese hecho y cuando digo todas las partes me refiero familiares de los semarretistas que no habían tenido posibilidades en documentales o trabajos anteriores tener su voz y me parecía importante que la tuvieran miembros de la iglesia miembros del gobierno comandos periodistas digamos todas las partes que conformaron esta historia porque me parecía que ahí estaba la riqueza de este documental y de esta historia ¿Qué tanto cambió tu forma de ver esa historia desde antes de comenzar hasta cuando terminaste ya de tener listo el documental? Este trabajo para mí sin dudas ha sido el de mayor responsabilidad de mi carrera en todo sentido un desafío enorme hoy te puedo decir después de ya un par de días de proyecciones y de charlas con personas que han visto la película estoy bastante más tranquilo de lo que estaba hasta hace unos días atrás no cambió mucho sigo fascinado con el hecho en sí con lo que sucedió con la fuerza del ser humano la capacidad de resiliencia la capacidad de supervivencia sigo de alguna manera sensibilizado como lo estuve hace 20 años atrás o 21 años atrás invito a todos los amigos de cine remake a partir de este próximo jueves 7 de diciembre en todas las salas de Lima a ver rehenes una historia que cambió la historia del Perú y que seguramente puedan ver con sus familias y con sus hijos reflexionar y salir adelante en este gran país así que están todos invitados a ver rehenes ¡Gracias!